Hola, 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 hola a todos y todos. Soy Luis A. y también soy Sindra Dark, el que se encarga de informarles, de avisarles, de compartir lo que pueden ustedes o no hacer para solucionar un problema a través del tarot y de las cartas. Ha nacido una idea del día de ayer que la vamos a ejecutar el día de hoy. Vamos a hacer juntos tú y yo un ritual donde me podrás preguntar cómo lo tengo que hacer, si le puedo poner otra cosa, si será una versión super chat, pero para hacer un ritual para ti y sea de llamar rituales para ti en directo. Así que los espero. Confío en que todos y todas las que están y los que están suscritos al mundo mágico del tarot conmigo, empecemos nuevamente esta nueva incursión para descubrir cómo podemos solucionar nosotros mismos, para que te enseñe yo y me enseñes tú a cómo mejorar y cómo solucionar los problemas del día a día que son falta de dinero, falta de trabajo, falta de amor, engaños, la incursión de otra persona en las vidas de cada uno y una de ustedes, si regresará o no regresará. Vamos a hacer paso a paso todo para que tú vayas aprendiéndote esto que se llama comúnmente hoy por hoy el empoderamiento de las personas. Y vamos a hacer que abran sus ventanas, que abran sus puertas y que salgan de su otro yo, el yo que puede solucionar muchas cosas junto conmigo. Los espero antes de los superchats. Hasta pronto.